bienvenidas bienvenidos hoy vamos a hacer nuestro segundo vídeo sobre apicultura lo que vamos a mostrar es cómo iniciarse lo primero es conseguir un gran grupo de abejas con una reina para eso pueden o bien comprar a un apicultor o apicultora un núcleo que es ese grupo de abejas con una abeja reina viene en una cajita como ésta un núcleo después cuando crece se le pasa una colmena más grande o bien la otra opción es atrapar un enjambre pero qué es un enjambre sabemos que las abejas viven en comunidad entonces cuando las abejas deciden que van a reproducirse que van a multiplicarse lo que van a hacer primero que nada es criar una abeja reina y cuando esta abeja reina está por nacer la abeja reina vieja lo que hace es migrar con un gran grupo de abejas obreras y buscar otro hogar entonces lo que nosotros podemos hacer es tratar de atrapar un enjambre esto sucede mucho a veces en las ciudades aparece un enjambre en algún lado de la gente se asusta porque son un grupo de abejas grande que hacen ruido pero generalmente se posan en forma de pelota o en forma de esfera en algún lugar hasta que encuentran donde meterse puede ser un hueco puede ser una caja que hayan encontrado en alguna parte un hueco entre paredes un árbol que está ahuecado bueno todo esto se puede dar naturalmente pero si tenemos la oportunidad de encontrarlo como nos pasó acá y les vamos a mostrar bueno ahí arrancan con un enjambre y esa es la manera más natural de empezar una colmena que vamos a verlo pero acá tenemos una colmena que está enjambrando pueden ver la cantidad de abejas volando que hay suponemos que de la colmena que teníamos ahí en la huerta que también en un enjambre no la pudimos abrir y ver bien cómo estaba la cría si tenía alguna celda real pero bueno evidentemente decidieron multiplicarse las abejas cuando están enjambrando no pican así que no hay que tener miedo tienen la boca llena de miel y hace eso que no no tengan esa intención de picar bueno ahora le vamos a poner esta caja que ya teníamos preparada y fíjense como el enjambre se fue apoyando y se subió a un árbol y está ahí esperando encontrar el lugar donde van a ir a vivir y este enjambre se ha posado en una planta que es muy espinosa la acacia negra vamos a tener que ir cortando ramas para poder acercarnos bien y hacer este sacudón para asegurarnos de que caigan dentro de nuestra alza y luego hay que ver a ver si deciden quedarse o no pasó una semana y estamos ahora haciendo una revisación y agregar algún marco si fuese necesario a ver cómo se acomodaron las abejas lo que nos encontramos es que hicieron un panal natural pegado en la entretapa es decir que no utilizaron los marcos que nosotros le pusimos abajo sino que en el espacio de arriba armaron su panal natural bueno acá está terminamos nuestro video nuestro segundo video de apicultura esta vez con un enjambre más en nuestra comunidad nuestra huerta así que si te gustó el video ponele me gusta suscribite al canal y si tenés alguna experiencia con algún enjambre que hayas visto o que hayas estado en la oportunidad de atraparlo me gustaría que nos dejes un comentario así aprendemos entre todos bueno hasta la próxima hasta la próxima bye no hasta la próxima hasta la próxima